Bueno, Elsie es la quinta mujer acusada de homicidio por abortos que logran liberar y para llegar a esta instancia hubo una larguísima lucha. Contanos, ¿cómo fue todo ese proceso? Buenas noches, buenas noches televidentes. Claro, comentarle con el proceso de Elsie ha sido una ardua lucha y compleja en el sentido que desde el 2018 se solicita la conmutación de pena de ella y dan una respuesta de parte del Ministerio de Justicia de acá de El Salvador otorgándole la conmutación, reduciéndole su pena de 30 años a 10 años con 5 meses. Y es así como el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria acá en El Salvador comete una mala interpretación de esta solicitud y como abogadas defensoras acudimos a diferentes métodos para hacer una apelación en su caso para que ella pudiera obtener la libertad de manera inmediata ya que la conmutación de pena ordenaba que la pena se sustituyera y se cambiara. Y es así como ha sido el largo proceso. Y contanos, ¿cuál es la situación de otras mujeres en prisión por situaciones vinculadas a emergencias obstétricas evaluadas por la justicia como homicidios? Claro, actualmente hay alrededor de siete mujeres más que cuentan con una sentencia firme de las cuales estamos pendientes que el Ministerio de Justicia de acá de nuestro país responda cuatro conmutaciones de pena a favor de estas mujeres. Asimismo, interponemos también otro tipo de beneficios penitenciarios para que ellas puedan obtener su libertad de manera inmediata ya que tienen condenas que son excesivas hasta de 30 a 35 años.